Servicio de Interpretación Virtual Servir Una marca de la Federación Nacional de Sordos de Colombia Hola Hola, bienvenida a su banco Yo soy una persona sorda Ah, ok, hola Escriba por favor No ¿Y por aquí? No, celulares no Entonces Conservir las barreras de comunicación no existe Hola, yo soy una persona sorda Hola, buenos días, bienvenida, deme un segundo por favor Muchas gracias Hola, bienvenida a su banco, ¿en qué le puedo ayudar? Por favor, ¿necesito sacar una tarjeta y una cuenta bancaria? Claro que sí, con mucho gusto Sí, por favor, muchas gracias Mayor información 321-223-4986 O al correo electrónico AsesorTécnico1 ArrobaFenasCol.org.co ArrobaFenasCol.com Gracias por ver el video.